de San Fernando, en este lugar tan lindo, tan apreciado por todos los vecinos de la zona norte. Nosotros, desde distintos lugares, siempre nos gusta venir a San Fernando. Nos gusta venir a San Fernando por amistades, por parentesco, porque nos agredenciamos con el lugar y porque entendemos que es uno de los lugares que perfectamente, consolidando lo que tiene, puede cambiar para poder incorporarse también al progreso que tienen otras de las localidades de la zona norte. Me encanta poder estar acá y poder saludarlos a todos ustedes, a los vecinos en general, a los representantes de las distintas organizaciones no gubernamentales, porque, de manera sencilla, en una plaza, bajo un toldo humilde, en derrededor de una silla, la mayoría de nosotros parados, podemos dialogar y podemos escuchar qué es lo que se hace en otros lugares, qué es lo que se hace en este lugar, qué es lo que se puede hacer y replicar para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Ustedes vieron también que hay un equipo de mujeres, de hombres, muy jóvenes, pero muy jóvenes que se formaron, muy jóvenes que apechugaron, muy jóvenes que desde abajo se fueron haciendo para poder convertirse en servidores públicos. Cuando la varita de la militancia, la varita de querer convertirse en militante político, nos toca alguna vez a todos, a muchos de los presentes, a muchos de los que me acompañan en el equipo, esa varita, recién lo escuchábamos con atención a Federico, a Luis, esa varita nos da la oportunidad de poder convertirnos en servidores públicos. A partir de ese momento, nunca más vemos las cosas desde la individualidad. Las vemos como nos pasa seguramente a todos los que estamos acá desde el conjunto. Tenemos una mirada, que es una mirada respecto de cómo cambiar las cosas para mejorar nuestra sociedad, para mejorar nuestro club, para mejorar nuestra sociedad de fomento, para mejorar nuestra escuela, para mejorar nuestra plaza, para mejorar el barrio, para mejorar la localidad, para mejorar el municipio, para mejorar la provincia, para mejorar la nación. Porque esa mirada, esa mirada grande, esa mirada globalizadora, esa mirada de conjunto, es porque en algún momento nos hemos convertido en personas del conjunto, nos hemos convertido en lo que se da en llamar en el militante. Y el militante, por momentos parecería que es una palabra, como una palabra en desuso, como también podría ocurrir que es una palabra de dureza de la política. Sin embargo, el militante, las mujeres, los hombres que ayudan, que dan la mano, que tienden la mano al otro, el militante es una de las palabras más dulces que puede haber en el vocabulario. Porque es aquel que saca de sí, que pone de sí, y que trata de ayudar al prójimo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los distritos del Gran Buenos Aires, en estos lugares de la zona norte, que la gente sufre? Que tenemos una inmensa mayoría de compatriotas, de amigas, de amigos que vinieron a vivir a este lugar desde otros puntos de la tierra. fundadores, pioneros, gringos, tanos, rusos, gallegos, criollos, que fueron naciendo de estos lugares. Y esta es la segunda, la tercera generación. ¿Y qué es lo que se buscó? Se buscó acercarnos, los que nos antecedieron, a Buenos Aires, a la Argentina, para poder luchar, trabajar, vivir con tranquilidad, estudiar. Progresar sobre la base de la lucha por el trabajo, de la lucha por el estudio. Y eso solo se puede hacer en un marco de paz. Quienes vinieron de otros puntos de la tierra a este lugar, vinieron sobre todo en búsqueda de paz. ¿Y qué es lo que no hay hoy? Paz. ¿Qué es lo que no se vive hoy? Acceso al trabajo. ¿Qué es lo que no se vive hoy? Acceso a la tranquilidad que tiene que dar la seguridad. ¿Qué es lo que en definitiva no hay? No hay justicia social que genere las condiciones para que las causales de la inseguridad, las causales de la falta de trabajo, sean debidamente atendidas, de modo tal que podamos abrir una página nueva, una etapa nueva, un capítulo nuevo, en nuestra sociedad. Los que estamos en política, ¿cómo la entendemos? La entendemos con mayúsculas, la entendemos con letras mayúsculas. Todas estas, esta gente y estos amigos de las instituciones y de los partidos políticos que nos unimos. ¿Por qué nos unimos? Porque es el requerimiento de nuestra sociedad poder estar juntos. Luis, Alex, todos los amigos que se encuentran en este equipo pertenecemos a distintos orígenes políticos. Radicales, peronistas, liberales, vecinalistas, socialistas, socialdemócratas. ¿Cómo es la sociedad de hoy? Somos de un origen político con una emocionalidad que es esa búsqueda desde el partido, desde la institución, por ayudar al prójimo, por mejorar las condiciones del conjunto. Pero todos sabemos que si no nos unimos es muy difícil y que además el poder ya no es el poder de turno. Hoy es el poder, hoy es el régimen y este poder no se lo puede cambiar y no se puede luchar por mejorar las condiciones de la sociedad si no nos unimos todos. ¿Quiénes estamos parados y sentados en derredor de esta plaza bajo un toldo, otros debajo de los árboles y en un clima de distensión, de búsqueda de amistad? Estamos los distintos orígenes que buscamos unirnos. Hubo ya muchas marchas, cacerolazos en septiembre, en noviembre del año pasado, el jueves anterior, el 18 de abril, cada vez más multitudinarios. Donde la gente traía con sus niños, con sus amigos, con quienes conocían el lugar donde se citaran, sea en esta plaza, sea en el centro de la ciudad de Buenos Aires, sea en la Quinta de Olivos, sea frente a la municipalidad, al hipódromo de San Isidro, o sea, a lo largo de toda la geografía del país, lo que estaban buscando era dialogar con el otro, es decir, debemos hablar con el otro, debemos conocernos con el otro, y cada uno decía su punto de vista en un cacerolazo. Y algunos decían, vengo por la inseguridad, otros decían, vengo por la inseguridad, pero también vengo por la falta de trabajo. Otros decían, vengo por la situación económica, porque se desaprovechan oportunidades para el país. Otros decían, la economía se paró, mi negocio se paró, se lo noto con el resto de los comerciantes. Tenemos esperanza, buscamos con esperanza, pero notamos que hay un parate. Otros dicen, me preocupa el problema de la falta de salud. No hay salud en mi distrito, no hay salud en la provincia, no hay salud en general en el país para cuidar de nuestros niños, de nuestros adultos, de nuestros mayores, de nuestras mujeres. Otros decían, no hay seguridad, no hay seguridad en nuestro lugar, no hay seguridad que nos cuida en nuestro barrio, no hay seguridad real, no hay presencia de los que nos tienen que cuidar en nuestros barrios, y eso se notaba a lo largo de todo el país. Y otros decían, que fue lo emocionante de la última marcha, decían, sentimos que hemos perdido algo que había nacido con nosotros, que perdimos a la justicia independiente, y por eso vinimos este 18 de abril, para que no se pierda la seguridad jurídica, para que la justicia no sea intervenida por el poder político de turno, para que se entienda que la justicia es de todos, y que la seguridad jurídica nos cuidaría a todos, y que además es una herramienta para que haya inversiones, para que haya unidades económicas, nuevas fuentes de trabajo, para que cuiden las actuales fuentes de trabajo. Y entonces, ahí vimos un pueblo, una sociedad cada vez más madura, más madura que los dirigentes, porque antes la seguridad y la justicia podía ser la cuestión de los poderosos, antes podía ser la justicia un tema de los abogados, de los jueces, de los periodistas, de los políticos especializados en temas de la justicia. Pero hoy la justicia, el más humilde entiende que si pierde a la justicia independiente, pierde a la que lo puede igualar cuando el Estado los avasalla, cuando el poder político los discrimina. Y que en tal caso, también estábamos en esa marcha, en esa marcha para recuperar, recuperar y con la ilusión de que en ese momento se estaba tratando en el Congreso de la Nación, con la ilusión de que se parara, que desde la Presidencia le dijeran alto al oficialismo en el Congreso de la Nación, le dijeran basta con estas leyes que nos dejan sin las herramientas para que el país tenga protección hacia los más humildes, para que haya reglas de juego para el capital y haya inversiones, para que los jueces surjan de un método del sentido común, para que de ninguna manera todo se convierta en que la justicia deja de ser justicia para convertirse en la herramienta del poder y aleja toda posibilidad de justicia social y aleja toda posibilidad de inversión y de nuevas fuentes de trabajo sobre el país. Pero ahí no quedó, ahí no quedó el reclamo de la gente. Ya fue creciendo la otra mitad del reclamo de la gente y nos lo decían diciendo estamos aquí y nos autoconvocamos porque no nos sentimos representados. Entonces la otra mitad del mensaje era hacia nosotros la oposición en su conjunto, por lo menos hacia la oposición real. Diciéndonos ustedes que están acá en las calles, en las plazas, que están junto con nosotros pidiendo por todas las cosas que piden, que son reclamos que se les hace del gobierno nacional, a los gobiernos provinciales que son seguidistas, a los gobiernos municipales que son seguidistas del gobierno nacional en esa destrucción que se hace de la Argentina, nosotros lo que le pedimos a la oposición es que se junten, que se unen, que se suman, que de ese esfuerzo por sumarse sean generosos, sean inteligentes, sean innovadores, no hagan un frente hoy y lo rompan a los propios días, que dure el frente que nosotros vamos a votar, porque nosotros lo que queremos es que ustedes nos cuiden, que ustedes los políticos de la oposición sean los que de aquí en más nos cuiden, porque no podemos confiar más. Y entonces, ¿por qué estamos en esta reunión de diálogo? En esta reunión que tiene un detalle donde el detalle más interesante es que todos los que venimos a esta reunión en esta plaza de San Fernando es porque queremos. y todos los que estamos en este equipo, los más antiguos, los más jóvenes, los jóvenes con experiencia, los jóvenes que ya pechugaron, los mayores que dieron ese trayecto y que siguen en el trayecto con la misma fuerza como si fuese el primer día, todos los que estamos acá estamos porque queremos. Y estamos porque queremos con nuestros niños, estamos porque queremos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con el otro, con el que pensamos esa sociedad en conjunto. Que pensamos en el hoy, pensamos en trascender en el futuro. Y entonces, para finalizar, lo que nosotros queremos decirles es que acá se va formando un equipo que toma el mandato de la sociedad a partir de las últimas elecciones donde la sociedad siente la humillación de estar en la cola de la votación y saben que va a tener una alegría aquel que quiere votar por el frente del poder, por el autodenominado frente por la victoria que sigue a los Kirchner desde el momento de la intendencia de Río Gallegos, desde las gobernaciones de Santa Cruz, desde las últimas presidencias. Pero que también tiene que tener una alegría y que no es posible que estén en la humillación de saber que la oposición se va a dividir de manera constante, de manera permanente y que no hay oportunidad de compulsar con el poder y que ocurren las cosas que ocurren por ejemplo en el Congreso de la Nación las últimas veces y por ejemplo lo que se hace desde la actual presidencia de la Nación. Y que en el sistema democrático en búsqueda de república la única manera es con los votos y la única manera de juntar los votos es con un programa y con un frente. Y entonces nosotros estamos acá con el peronismo con el radicalismo con el socialismo con los independientes con la fuerza del PRO que fue de las primeras fuerzas que a la salida del año 2011 ella y quien la lidera en el caso de Mauricio Macri fueron fuertemente entendedores de que en la provincia de Buenos Aires el frente tenía que ser abarcador que no podía repetirse todos nosotros creíamos que no podía repetirse lo que había ocurrido en el año 2011. Buena elección en el año 2009 de la oposición elección en el año 2011 donde íbamos todos divididos que era de tontos y que si no era de tontos era porque algunos estaban pasados de vivos y están vinculados con el poder para romper a la oposición y para que no haya un frente único. Y entonces nosotros lo que estamos acá es sosteniendo una llama que es una llama que se enciende cada vez más que da lugar a que otros puedan seguir encendiendo sus llamas que es una llama de paz una llama de esperanza y es la que dice que en el distrito de nuestro querido vecino de San Fernando que en el lugar de nuestros tíos de nuestros primos de nuestros amigos de nuestros maestros de nuestros alumnos en el lugar que compartimos región nació un frente que nos va a representar en el sentido que la gente quería que nos uniésemos que sumásemos el esfuerzo que fuésemos generosos que fuésemos inteligentes para desde esta misma elección del año 2013 dentro de escasos 60 días hacer el frente más fuerte con la mejor elección contra el frente del poder este es el frente de la paz el frente de la alternativa el frente de la búsqueda por una sociedad mejor por un barrio mejor por un municipio mejor y entre todos hacer de una nación y una provincia mejor la alegría con la que me voy en esta recorrida todavía me quedan unas horas más de recorrida la alegría que me queda enorme es la del diálogo la del marco de paz social la de la red social y militante que hemos entrelazado y que vamos a seguir entrelazando entre todos que vamos a seguir creciendo hasta el cierre de las listas y que además una gran elección en agosto el frente más visible el frente más fuerte el frente más generoso y así es como lo hemos hecho en la provincia así como lo buscamos hacer en Entre Ríos con De Ángeles así es como Mauricio está buscando y está logrando sumarlo a nuestro último candidato presidencial radical con fuerza que es el caso de Roberto Labaña y así vamos haciéndolo a lo largo de todo el país acá en San Fernando la mejor elección en agosto la más fuerte de todas si la gente nos ve nos encuentra visibles nos encuentra honestos humildes luchadores de agosto a octubre nos llevan ellos tenemos que hacer las cosas bien felicidades para todos gracias